Hola amigos, buenas tardes, ¿cómo están? Mi nombre es Amigo, soy el fundador de Taco Bomba Estamos ubicados en Televisión, número 62, esquina Conchina Vamos a estar abriendo de lunes a viernes De 9 de la mañana a las 5 de la tarde Sábados de 10 de la mañana a 4 de la tarde Son bienvenidos todos Taco Bomba surge por un sueño, este, que me ocurre con mamá Pues teníamos esta idea ya desde hace dos años La verdad es que sí nos costó un poquito de trabajo que irritarla Pero pues al final, pues, ese conflicto ya está aquí Vamos a tener, este, chicharrón en salsa verde Chicharrón en salsa roja también Coyejas al chiltepín Llanesa Vamos a tener de cecina Chuleta ahumada Longaniza Longaniza, que de papas Carne enchilada igualmente Chile relleno Y pollo en crema también Ah, también vamos a tener de Cochinita pibilco Aguas frescas Agua de limón Pepino Agua de jamaica Agua de horchata Agua de horchata Agua de horchata Y también, pues, si me llevas conmigas por refresco Muy buenos El de Milanes está increíble Y hay una salsa verde por ahí Que está muy recomendable Con un kilo de daño O sea, muy buena la convención Cochinita, el de bistecos Sí, sí le probé bastante El de chile campeado también Sí le probé Sí le probé Los invito a Tacobunda Porque están muy buenos Los amigos Quiero agradecer a mi padre por apoyarme en esto Y, este, pues, bueno Y, este, pues, bueno, ahora el personal que está con nosotros también Pues, han sido Y, pues, han sido Y, pues, han sido Están ellos, pues, esto Esto no podría ser Por siempre Los esperamos ¿Qué? ¿Qué? ¡Sí le probé! ¡Sí! ¡Sí! ¡Ay! Gracias por ver el video.